Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un video de Albo y es que Albo tiene novedades en este inicio de año y como ya lo vieron en el título del video Albo pretende ofrecer rendimientos en su cuenta pero a través de un intermediario para los que no saben que es Albo, Albo es una de las vintage con más años en el mercado yo recuerdo y yo tengo mi tarjeta de Albo desde hace muchos años cuando Albo era una cochinada, cuando Albo era malísimo cuando Albo cobraba comisiones por todo, hoy en día Albo es una vintage completamente regulada y muy segura y ya no cobra comisiones, ya es una buena tarjeta y yo la sigo teniendo por eso porque cambió pero también algo que tiene Albo es que Albo se asocia con diferentes empresas para ofrecer diferentes servicios desde la aplicación de Albo y lo vamos a ver en este video porque bueno para empezar vamos a ver que es Albo dice tu cuenta de débito Mastercard, la única tarjeta de débito Mastercard internacional con la que puedes pagar transferir, recibir, olvidarte de las comisiones y hacer tu dinero más tuyo, recibe la sin costo y úsele en todo el mundo y aquí podemos ver cómo se ve la aplicación de Albo y la tarjeta Albo ¿no? y Albo ya tiene una opción en su aplicación que es básicamente la de separar tu dinero de manera inteligente que es como hacer pequeños apartados de ahorro y dice cree espacios dentro de tu cuenta Albo y separa dinero para tus gastos programados, tus próximas vacaciones o algún gustito activa el redondo automático y llega más rápido a tus metas con cada compra y esto porque es importante porque esta función es la que va a incluir las inversiones pero también Albo ya tiene una asociación con AVEA que es una empresa que ofrece créditos a través de la aplicación de Albo los préstamos no los ofrece Albo, los ofrece AVEA pero puede solicitarlos desde Albo de hecho yo ya tengo un video en este canal en el cual les hablo sobre los créditos de AVEA por si quieren ir a verlo también Albo tiene una asociación con Albit que es una empresa que se encarga de la compra y venta de criptomonedas por si a ustedes les interesan las criptomonedas ustedes pueden comprar o vender criptomonedas directamente desde Albo pero a través del socio de Albo que es Albit no directamente desde Albo y esto es importante ¿por qué? porque como les digo las inversiones que va a ofrecer Albo van a ser a través de un intermediario ya que Albo es una vintage de pagos no puede ofrecer inversiones no es una Sofipo por lo que necesita asociarse con otra empresa que si tenga la autorización para ofrecer inversiones y es lo que va a hacer con la prueba que está comenzando y es que usuarios de Albo están compartiendo lo siguiente que dice Albo listo para hacer crecer tu dinero obviamente inversión dice muy pronto conocerás la forma más inteligente de crecer tu dinero en los espacios de inversión que es lo que veíamos antes a través de nuestro nuevo socio comercial y aquí nos confirma lo que les vengo diciendo en el video se van a poder hacer inversiones en los espacios pero a través de un socio si autorizado para poder ofrecer rendimientos a través de nuestro nuevo socio comercial regístrate en la lista de espera y sea uno de los posibles seleccionados para disfrutar de esta nueva funcionalidad antes que nadie como pueden ver es una fase de prueba solamente usuarios seleccionados van a poder participar y cuando esa prueba llegue a su fin posiblemente ya van a liberar esta opción de inversiones para todos a través de la cuenta de Albo aquí dice quiero participar en otro momento y también dice registrarte en esta lista no asegura tu participación en la prueba piloto entonces qué opinan ustedes de esto qué opinan de que se va a poder invertir en la cuenta de Albo se va a poder invertir en la aplicación de Albo pero no va a ser directamente con Albo sino va a ser con un intermediario pero todo desde la aplicación de Albo a mí me llama mucho la atención espero que me llegue este mensaje para poder participar espero les haya gustado este vídeo y nos vemos hasta la próxima